Hoy leeremos dos cuentos de Heinrich von Clist. En primer lugar, el hijo adoptivo, al que siguen la mendiga de Locarno. Heinrich von Clist es tal vez uno de los escasos escritores del romanticismo que tradujo a la acción el ideario que inspiraba a los románticos. Su único objetivo, tanto en su vida pública literaria como en la privada, era la búsqueda del absoluto. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El hijo adoptivo Antonio Piagli Un acaudalado comerciante de Roma se veía obligado a hacer largos viajes de negocios de vez en cuando. En tales ocasiones, tenía la costumbre de dejar a Elvira, su gofen esposa, en casa de unos parientes de ésta, para que la cuidaran y protegeran. En cierta ocasión, tuvo que viajar a Racusa y decidió que su hijo Paolo, un niño de 11 años, fruto de su primer matrimonio, le acompañara. En ese momento, se había desatado en la ciudad una epidemia parecida a la peste, que tenía aterrorizados a sus habitantes y a toda la comarca. Cuando la noticia llegó a sus oídos, Piagli ya había emprendido el viaje, así que decidió llegar hasta las afueras de la villa para informarse de la situación. Cuando oyó que el mal iba extendiéndose de día en día, y que empezaban a pensar en cerrar las puertas de la ciudad, la preocupación por su hijo superó cualquier interés comercial, así que cambió los caballos y partió de nuevo. Una vez estuvo en campo abierto, le llamó la atención un muchacho que iba andando al lado de su carruaje y extendía las manos hacia él como si le pidiera algo. Al ver su mirada de angustia, ordenó parar y, al preguntarle qué quería, el muchacho, en su inocencia le respondió que estaba contagiado y que los alguaciles le perseguían para llevarle al hospital, donde su padre y su madre ya habían muerto. Por eso le suplicaba por todos los santos que le llevara con él y no le dejara perecer en la ciudad. Dicho esto, agarró la mano del viejo, la estrechó, la besó y derramó lágrimas sobre ella. El primer impulso de Piagli, preso del temor, fue apartar al niño de un empujón. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, el infeliz palideció y cayó al suelo desmayado. El compasivo mercader se sintió conmovido. Se apeó con su hijo, subió al niño al coche y se lo llevó. Aunque no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer con él. En la primera ocasión que se le presentó, intentó llegar a un acuerdo con los dueños de la posada donde se habían detenido para que se hicieran cargo del muchacho. Pero la policía, que sospechaba lo que estaba pasando, le arrestó y él, su hijo y Nicolo, pues así se llamaba el muchacho enfermo, fueron enviados de vuelta a Ragusa con la escolta. De nada sirvieron las quejas de Piagli, que se resistió con todas sus fuerzas a esta espantosa medida. En cuanto llegaron a la ciudad, fueron entregados a un alguacil que los condujo inmediatamente al hospital, donde Piagli se mantuvo sano y el pequeño Nicolo logró recuperarse de su mal, pero contagió a Paolo, el hijo de once años de Piagli, que murió al cabo de tres días. Las puertas de la ciudad volvieron a abrirse y después de enterrar a su hijo Piagli, recibió permiso de la policía para abandonar la población. Afligido por el dolor, subió inmediatamente al coche y, al ver el asiento vacío a su lado, sacó un pañuelo para enjugarse las lágrimas que brotaron de sus ojos. Nicolo, con la gorra en la mano, se acercó al coche y le deseó un feliz viaje. Piagli se apoyó en la portezuela y le preguntó, con la voz quebrada por un violento sollozo, si quería ir con él. En cuanto el niño comprendió lo que le proponía el mercader, asintió con la cabeza y declaró que le acompañaría con mucho gusto. Piagli acudió a los directores del hospital para preguntarle si le permitían llevarse al muchacho. Estos sonrieron y le explicaron que, como era huérfano, su vida dependía de la providencia de Dios y nadie le echaría en falta. Así que, conmovido, el comerciante le ayudó a subir al coche y se lo llevó a Roma en lugar de su hijo. Durante el trayecto, antes de llegar a las puertas de la ciudad, el comerciante tuvo ocasión de examinar atentamente al joven. Era de una belleza muy particular, algo hierática. Sus cabellos negros caían en sencillos mechones sobre la frente, ensombreciendo un rostro serio e inteligente que jamás cambiaba de expresión. El viejo le hizo varias preguntas, pero él las despachó todas con respuestas muy breves. Iba sentado en silencio, abstraído, acurrucado en un rincón, con las manos metidas en los bolsillos, contemplando muy pensativo, con ojos tímidos, el paisaje que pasaba a toda velocidad junto al coche. De vez en cuando sacaba un puñado de avellanas del bolsillo con un movimiento suave y discreto, se las ponía ante los dientes y las cascaba mientras Piachi se enjugaba las lágrimas. Una vez en Roma, Piachi se lo presentó a su joven esposa y le explicó brevemente lo sucedido. Elvira, que era una mujer excepcional, tampoco pudo contener las lágrimas al pensar en el pequeño Paolo, su hijastro, al que tanto había amado y lloró por él de todo corazón. Pero no por ello dejó de estrechar contra su pecho a Nicolo, aquel muchacho tieso y extraño. Luego le enseñó dónde dormiría, el mismo lechón que Paolo había dormido y le regaló toda su ropa. Piachi le mandó a la escuela, donde aprendió cálculo y a leer y a escribir. Como es fácil de comprender, acabó cogiéndole cariño, tanto como dolor le había causado y con el consentimiento de la generosa Elvira, que no podía esperar que su marido le diera hijos, decidió adoptarlo al cabo de pocas semanas. Más tarde despidió a un encargado con el que estaba descontento por diversos motivos y colocó a Nicolo en su puesto. Se llevó una gran alegría al ver que éste se involucraba de lleno en su empresa y gestionaba negocios de gran envergadura de la manera más eficaz y provechosa. Nada tenía que reprocharle a su padre, salvo el hecho de que frecuentara a los monjes del monasterio de los Carmelitas más de lo que a él le hubiese gustado. Estos trataban al joven con mucha atención y cariño, pensando sin duda en la considerable fortuna que un día habría de corresponderle como heredero del comerciante. Algo que éste, enemigo declarado de la mojigatería, no veía con buenos ojos. Tampoco su madre tenía queja alguna de él, salvo tal vez la temprana inclinación que el muchacho mostraba por el sexo femenino y que, en su opinión, había agitado su pecho en vano. Pues, con sólo 15 años, en una de las muchas visitas que solía hacer a los monjes, había conocido a una tal Sabiera Tartini, barragana del obispo, quien había logrado seducirlo y aunque el anciano le había exigido expresamente que rompiera esa relación, Elvira tenía motivos para creer que su templanza en un terreno tan peligroso como éste no era lo que había que esperar. No obstante, cuando Nicolo cumplió los 20 años, se casó con Constanza Parquet, una joven y amable genovesa sobrina de Elvira, que había sido educada en Roma bajo su supervisión. Parecía que su enlace cegaba definitivamente la fuente de tantas inquietudes, por lo que padre y madre se unieron a su alegría y, para demostrarle lo complacidos que estaban con la decisión que había tomado, le entregaron una espléndida dote, al tiempo que le cedían una parte nada desteñable de su amplia residencia, una de las más hermosas de la ciudad. Por último, cuando Biachi alcanzó la edad de 60 años, le hizo la concesión más generosa que pueda imaginarse. Acudió a un abogado y le dejó toda su fortuna junto con el negocio familiar, con excepción de un pequeño capital que conservó para sí, y se retiró con su fiel Elvira, su excelente esposa, que no ambicionaba nada de lo que el mundo pudiera ofrecerle. Un velo de tristeza empañaba el ánimo de Elvira, que nunca había hablado de un conmovedor suceso acaecido en su infancia. Filipo Parquet, su padre, un adinerado tintorero de Génova, vivía en una casa que, tal y como exigía su oficio, limitaba en su parte posterior con la orilla del mar. La vivienda estaba bien guarnecida, con sillares de piedra y contaba con grandes vigas empotradas en el alero del tejado, que sobresalían varias varas por encima del mar y se aprovechaban para colgar los paños teñidos. Una ciaca noche la casa se incendió y, como si estuviera hecha de pez y azufre, el fuego se propagó rápidamente en todas las habitaciones sin excepción. Elvira, que entonces tenía trece años, huyó por las escaleras, espantada por las llamas que se extendían por doquier, hasta que, sin ser consciente de cómo había llegado hasta allí, se encontró sobre una de aquellas vigas. Balanceándose entre el cielo y la tierra, la pobre niña no sabía qué hacer para salvarse. Detrás de ella tenía el alero en llamas, cuyas brasas avivadas por el viento ya habían empezado a comerse las vigas. Debajo de ella se abría el mar vasto, vacío, espantoso. Estaba a punto de escoger el menor de los dos males, encomendarse a todos los santos y saltar a las olas, cuando de repente apareció un joven patricio genovés que la envolvió en su capa y, demostrando tanto valor como habilidad, se descolgó con ella en el mar sirviéndose de uno de los lienzos que colgaban de las vigas. Allí los recogió una de las góndolas que surcaban el puerto y los llevó a la orilla donde fueron recibidos entre gritos de júbilo. Por desgracia, el joven héroe se había herido en la cabeza con una piedra que, cuando atravesaba la casa, se había desprendido de la cornisa. Poco después perdió el conocimiento y se desplomó sobre el suelo. El marqués, su padre, le llevó a su palacio y, como no acabara de recuperarse, llamó a médico de todas las comarcas de Italia, que le practicaron varias trepaciones y le quitaron distintos huesos del cráneo, pero, por un inexplicable de signo del cielo, toda su ciencia fracasó. Apenas se levantaba de la cama y siempre de la mano de Elvira, a quien la madre había encargado que cuidara del enfermo, y después de tres años de postración y de espantosos dolores durante los cuales la muchacha no se apartó de su lecho en ningún momento, tomó su mano una vez más, la estrechó con afecto y falleció. Piachi, que mantenía relaciones comerciales con la casa de este señor y había conocido a Elvira cuando ésta cuidaba al enfermo, se casó con la joven dos años después. Pero se guardaba mucho de mencionar el nombre de su salvador o aludir siquiera a lo que éste había hecho por ella, pues sabía que estos recuerdos conmovían en lo más íntimo su espíritu tierno y sensible. A la menor ocasión en que algo le atraía a la memoria remotamente lo que aquel joven había padecido hasta morir por causa de ella, su emoción se desbordaba y las lágrimas sacudían a sus ojos. Entonces no había forma de consolarla, ni siquiera eran capaces de calmarla. Dejaban que se marchase de donde estuviera. Nadie podía seguirla porque habían comprobado que el silencio y la soledad eran lo único que aliviaba su dolor. Tenía que desahogarse, no había otra solución. Nadie, salvo Piaci, conocía la causa de estos extraños trastornos, bastante frecuentes por otro lado. Pues en la vida había salido de los labios de su esposa una palabra que hiciera referencia a aquel incidente. Todos achacaban estas reacciones a un sistema nervioso demasiado excitable, resultado de unas fiebres que había padecido poco después de su boda. Era una explicación satisfactoria, por lo que no hubo ulteriores indagaciones. Una vez Nicolo contactó en secreto con aquella Zapiera Tartini, con quien jamás había roto del todo pese a la prohibición de su padre. Y sin que su esposa lo supiera, con el pretexto de que un amigo le había invitado a su casa, fue a Carnval con su amante y no volvió hasta bien entrada la noche cuando todo dormía, llevando la máscara de un caballero genovés que había escogido al azar. Resultó que aquella noche su anciano padre se encontraba indispuesto y, como no estaba la doncella, Elvira se había levantado a atenderle y había ido a buscar una botella de vinagre al comedor. Acababa de subirse a un taburete y abrirla a la cena que había en un rincón para rebuscar entre los vasos y las garrafas cuando Nicolo, ataviado con sombrero de pluma capa y espada entró por la puerta sin hacer ruido y sin luz en la que iluminaba el San Juan atravesó la estancia. Sin advertir la presencia de Elvira llegó tranquilamente a la entrada de su dormitorio. Entonces advirtió que la puerta estaba cerrada lo que le irritó sobremanera. Elvira se encontraba detrás de él revolviendo entre las botellas y los vasos. Al verle se cayó del taburete alentarimado como si un rayo invisible la hubiera fulminado. Nicolo, pálido del susto, se volvió y acudió inmediatamente a la ayuda, pero temió que el ruido atrajera al anciano y, diciéndose que en ese caso nada le libraría de recibir una severa reprimenda, dejó que el miedo acabara imponiéndose a las demás consideraciones. En su locura le arrancó toda prisa un manojo de llaves que la mujer llevaba colgando de la cadera, encontró una que servía y, después de abrir la puerta de su habitación, arrojó el manojo a la sala y desapareció. Poco después, Piachi, enfermo como estaba, saltó de la cama y tiró de la campanilla para que sirvientes y doncellas acudieran en su ayuda. Unos instantes después, todos se congregaron alrededor de Elvira trayendo luces. También Nicolo llegó con su bata de dormir y preguntó qué había ocurrido. Sin embargo, la lengua de Elvira estaba paralizada por el terror y, como ella era la única que podía responder a esa pregunta, el fondo del asunto quedó envuelto en el misterio. Elvira permaneció muda unos minutos temblando de pies a cabeza. La llevaron a su cuarto, donde pasó varios días postrada en cama y aquejada por una espantosa fiebre. Al final, recuperó la salud gracias a su fuerte naturaleza y superó el incidente. En pocos días volvió a ser la misma, salvo por una extraña melancolía que embarcaba su ánimo. Así transcurrió un año y se cumplió el tiempo en que Constance, la esposa de Nicole, había de dar a luz su primer hijo. Sin embargo, el niño murió en el parto y la pobre madre también. Este acontecimiento, ya de por sí desgraciado, pues, suponía la pérdida de una mujer educada y virtuosa, lo fue doblemente, pues abrió en par en par las puertas de las pasiones de Nicolo. Su beatería y su inclinación por las mujeres. Con el pretexto de encontrar consuelo, pasaba días enteros en las celdas de los monjes carmelitas, a pesar de que todos sabían que, estando su mujer con vida, no se había sentido particularmente unido a ella y le había mostrado escaso amor y fidelidad. De hecho, cuando Constance aún no había recibido sepultura y Elvira estaba preocupada por los preparativos del inminente sepelio, ésta entró en la habitación de Nicolo a última hora de la tarde y lo encontró en compañía de una muchacha a quien todos conocían, pues siempre llevaba la falda arremangada y se pintaba de forma muy llamativa. Se trataba de la doncella de Sabiera Tartini. Elvira bajó los ojos y, sin decir una palabra, se volvió y abandonó la habitación. Nadie, ni siquiera su marido supo de sus labios lo que había sucedido y el anciano se contentó con arrodillarse junto al cuerpo y llorar con el corazón afligido por Constanz que tanto había amado a Nicolo. Sin embargo, dio la casualidad de que Piachi, que había estado en la ciudad, se encontró con la muchacha al regresar a casa y como es natural no se le escapó el motivo de su visita. Entonces se dirigió a ella con decisión y, en parte con engaños y en parte por la fuerza, le arrebotó la carta que llevaba. Se retiró a leerla a su cuarto donde confirmó sus sospechas. En ella, Nicolo dirigía una encarecida súplica a Xaviera y rogaba que le señalara lugar y hora para mantener el encuentro que tanto anhelaba. Piachi se sentó y respondió a la nota en nombre de Xaviera imitando la letra de ésta. Hoy mismo, al caer la noche en la iglesia de la Magdalena, cerró la nota con un sello que no era suyo y ordenó entregarla en la habitación de Nicolo exactamente igual que si la hubiera mandado la dama. Su estrategma resultó un completo éxito. Nicolo tomó su capa al instante y olvidándose de Constance que estaba de cuerpo presente en su ataúd se dispuso a salir de la casa. A continuación, Piachi, profundamente herido en su honor, anuló el entierro solemne previsto para el día siguiente y mandó llamar a varios porteadores para que llevasen en absoluto secreto el cuerpo de la difunta acompañado únicamente por Elvira y por él, junto con unos pocos parientes en la cripta de la iglesia de la Magdalena donde le darían sepultura. Envuelto en su capa, Nicolo aguardaba de pie en el atrio de la iglesia y al ver aproximarse aquel cortejo fúnebre que conocía también se quedó asombrado. Se acercó al anciano que seguía el féretro y le preguntó qué significaba aquello y a quien iban a enterrar. Este, con el libro de oraciones en la mano, ni siquiera se dignó levantar la cabeza y se limitó a responder. A Xavier Nicolo no estuviera allí, volvieron a descubrir al cuerpo y, después de que le bendijeran todos los presentes, lo bajaron a la cripta y lo sepultaron en ella. Este suceso, que le avergonzó profundamente, despertó en el pecho del infortunado un ardiente odio hacia Elvira, pues creyó que era la culpable de que el viejo le hubiera ofendido de aquella manera delante de todo el mundo. Piachi pasó varios días sin dirigirle la palabra. Sin embargo, una de las condiciones para recibir el legado de Constance era contar con el consentimiento y el visto bueno del anciano, por lo que una tarde no tuvo más remedio que ir a verle y, tomando su mano con gesto arrepentido, le prometió romper con Xavier inmediatamente y para siempre, por más que no tuviera ninguna intención de mantener dicha promesa. Más bien, al contrario, en realidad, la oposición de su padre sólo le había servido para aumentar su empecinamiento y convertirle en un maestro en el arte de burlar la vigilancia del honrado anciano. Por otra parte, Elvira jamás le había parecido más hermosa que en el instante en que le había sorprendido en su alcoba con la muchacha y había cerrado la puerta desolada. El suave rubor que en el disgusto encendieran sus mejillas había derramado un infinito encanto sobre su dulce rostro que en muy raras ocasiones se mostraba conmovido por los afectos. Le parecía increíble que siendo una mujer tan atractiva no hubiera seguido el mismo camino que él en alguna ocasión cortando en esta o aquella flor motivo por el cual a él acababan de castigarlo y de ponerlo en evidencia. Ardía en deseo de descubrir si había sido así y en tal caso pagarle con la misma moneda delatándola ante el anciano. Desde que aquella idea cobró forma en su cabeza no hacía más que buscar la ocasión para llevar adelante su propósito. Una vez que Piachi había salido de casa pasó por delante de la habitación de Elvira y oyó extrañado unas voces. Estremeciéndose de satisfacción al pensar que estaba a punto de ver cumplida sus retorcidas y alocadas esperanzas se inclinó hacia la cerradura y aguzó la vista y el oído y ¡Cielos! ¿Qué fue lo que vio? Elvira se encontraba a los pies de Alquil olvidada de sí misma casi en éxtasis. Aunque no pudo reconocer a la persona en cuestión se oyó con toda claridad una palabra que ella susurraba con amoroso acento colino con el corazón palpitante se colocó en la ventana del corredor desde donde podía observar la entrada de la habitación sin delatar su presencia ni sus intenciones. El cerrojo se abrió con un ligero chesquido y él creyó que había llegado el momento impagable en que él por fin podría desenmascarar a la que había querido pasar por una santa sin serlo. Sin embargo el lugar del desconocido al que esperaba fue la propia Elvira la que salió de la habitación sin compañía alguna lanzando sobre él una mirada indiferente y absolutamente serena. Debajo del brazo llevaba una pieza de paño que ella misma había tejido. Cogió una de las llaves del manojo que colgaba de su cadera y cerró el aposento. Luego fue bajando la escalera con toda tranquilidad apoyando la mano sobre la barandilla. A Nicolo este disimulo esta aparente indiferencia le parecieron el colmo del descaro y de la malicia. En cuanto la perdió de vista salió corriendo a buscar una llave maestra. Miró temeroso alrededor y tras haber comprobado que nadie le veía abrió cautelosamente la puerta del aposento. Se llevó una tremenda sorpresa al descubrir que estaba vacío. Registró todos los rincones pero no encontró nada semejante a un hombre salvo el retrato de un joven caballero a tamaño natural colocado en un nicho de la pared detrás de una cortina de seda roja e iluminado por una luz especial. Sin saber por qué Nicolo tembló de miedo. Al verse ante los enormes ojos de la imagen que parecía clavar la vista en él le asaltaron un sinfín de pensamientos pero antes de que tuviera tiempo de ordenarlo se apoderó de él un nuevo temor ser descubierto y reprendido por Elvira preso de la confusión cerró la puerta y se alejó de allí. Cuanto más lo pensaba más importante le parecía el cuadro que acababa de descubrir y la viva y ardiente era la curiosa que sentía por saber a quién representaba pues no nudaba de que Elvira se había arrodillado e inclinado ante el suelo y desde luego delante del joven caballero retratado en el lienzo. Como la inquietud se había apoderado de su ánimo fue a ver a Xavier a Tartini y le contó el prodigioso suceso del que había sido testigo esta que compartía su interés por provocar la caída de Elvira a quien juzgaba responsable de todas las trabas que había encontrado en su relación manifestó su deseo de ver personalmente el cuadro que estaba colgado en aquella habitación se preciaba de conocer a prácticamente todos los nobles de Italia de modo que si el caballero en cuestión había estado alguna vez en Roma y se trataba de una persona relevante Nicolo podía estar seguro de que ella le identificaría la casualidad quiso que un domingo el matrimonio Piaci decidiera ir a ver una visita a un pariente que vivía en el campo en cuanto Nicolo se enteró de que tendrían el terreno libre se apresuró a buscar a Xavier esta tomó a su hija pequeña fruto de su relación con el cardenal y con el pretexto de admirar ciertas pinturas y bordados se la llevó a la casa donde Nicolo las introdujo de inctónito y las condujo inmediatamente a la habitación de Elvira el joven se llevó una gran impresión cuando después de haber levantado la cortina que cubría el cuadro oyó que la pequeña Clara así se llamaba la niña exclamaba dios santo señor Nicolo ¿quién es ese sino vos? Xavier emudeció en efecto cuanto más observaba el cuadro más le llamaba la atención el parecido de aquella figura y su galán especialmente cuando le venían a la memoria las ocasiones en que le había visto vestido de caballero como sucediera pocos meses atrás durante el carnaval al que habían asistido de incógnito para disimular el repentino rubor que había aflorado en sus mejillas Nicolo besó a la pequeña y exclamó en tono de broma la verdad queridísima Clara es que el caballero del retanto se parece tanto a mí como tú a aquel que cree ser tu padre Xaviera en cuyo pecho se había removido el amargo sentimiento de los celos le fulminó con una mirada mientras se acercaba al espejo dijo que al fin y al cabo daba igual quién era aquella persona luego se despidió de él con bastante frialda y abandonó la habitación en cuanto Xaviera se marchó Nicolo se dejó llevar por la euforia recordó con satisfacción la noche de carnaval en que su aparición le había provocado al vida una curiosa y profunda conmoción la idea de haber encendido la pasión de esa mujer veleidosa en la que todos veían un modelo de virtud le halagó casi tanto como el deseo de vengarse de ella y ante la perspectiva de satisfacer en un solo golpe ambos apetitos esperó con enorme impaciencia el regreso del vida y el instante en que podría mirarla a los ojos para confirmar sus bajas sospechas en medio de la confusión que se había apoderado de su pecho latía algo que le inquietaba más en cualquier otra cosa recordaba perfectamente que mientras él le acechaba por el agujero de la cerradura el vida había caído de rodillas ante el caballero del retrato llamándolo colino no era un nombre muy común en el país y sin embargo no sabía por qué removido algo en su interior como si su sonido le metiera en un dulce sueño puesto a desconfiar de uno de sus dos sentidos su ojo o su oído se inclinó como es natural hacia aquel que más confirmaba sus vivos deseos transcurrieron varios días antes de que Elvira regresara del campo resultó que en casa de su primo se había encontrado con una joven pariente que deseaba visitar Roma de modo que a su vuelta se centró en atender y festejar a la muchacha cuando llegó Nicolo estaba explorándola con ayudarla a bajar del coche pero ella sólo correspondió su amable gesto con una mirada fugaz inapreciable Elvira consagró varias semanas a aquella joven que se alojó en la casa realizaron todo tipo de visitas dentro y fuera de la ciudad para ver todo aquello que pudiera despertar el interés de una muchacha joven y dispuesta a disfrutar de la vida como ella Nicolo que debía atender el negocio no fue invitado a ninguna de esas salidas lo que le indisposo una vez más contra Elvira a la que culpaba de haberle postergado dejándose arrastrar por los sentimientos más amargos y angustiosos volvió a pensar en el desconocido al que ella idolatrava y al que se rendía en secreto su indómito corazón estaba desgarrado por la ansiedad la noche en que la joven pariente de Elvira abandonó la casa era el momento que había estado esperando abiertemente durante tanto tiempo pero en lugar de hablar con Elvira se sentó a la mesa del comedor y pasó una hora entera ocupada con humildes labores femeninas sin decir una sola palabra pocos días antes Piachi había preguntado por una cajita que contenía unas pequeñas letras de marfil que utilizó para enseñar a leer a Nicolo cuando era niño como nadie más iba a necesitarlas al viejo se le había ocurrido regalárselas a un chico que vivía en la vecindad había pedido una doncella que las buscara pero después de revolver entre infinidad de trastos viejos sólo había encontrado las seis que formaban el nombre de Nicolo probablemente porque las demás a no tener una relación directa con el muchacho no se habían guardado con el mismo cuidado y de una forma u otra habían acabado perdiéndose Nicolo se puso en la palma de la mano aquellas letras que llevaban varios días sobre la mesa y mientras en su cabeza revolvía los más turbios pensamientos empezó a jugar con ellas hasta que por casualidad dio con la combinación que formaba el nombre colino no había sentido tanto asombro en su vida Nicolo que desconocía esta propiedad logogrífica de su nombre volvió a alentar en su pecho delirantes esperanzas y lanzó una mirada tímida e insegura hacia el vida que seguía sentada a su lado le pareció que la enigmática coincidencia entre los dos nombres iba más allá de la mera casualidad disimulando su alegría trató de calibrar la envergadura de ese extraño descubrimiento retiró las manos de la mesa y aguardó con el corazón palpitante el momento en que Elvira levantase la mirada y viera el nombre que tenía ante ella la espera mereció la pena no se engañaba pues en cuanto Elvira se tomó un momento de descanso reparó en la disposición de las letras como era un poco corta de vista se había inclinado sobre ellas inocentemente sin recelar de nada luego dirigió una mirada extraña atónita Nicolo que bajó los ojos con aparente indiferencia y entonces retomó su labor con una indescriptible melancolía pensando que nadie la veía dejó que las lágrimas brotasen de sus ojos recorriesen sus ardientes mejillas y fuesen cayendo una tras otra sobre su regazo Nicolo que observaba de soslayo las emociones que se agitaban en su interior despejó todas sus dudas y a partir de ese momento se convenció de que el cambio de letras era la estrategia de la que ella se valía para ocultar su nombre sus locas esperanzas se desbordaron convirtiéndose en certezas cuando vio que de pronto Elvira dejaba su labor y después de mezclar las letras con movimientos suaves desaparecía en su alcoba iba a levantarse para seguirla cuando Piachi entró y preguntó dónde estaba Elvira a una doncella quien respondió que se hallaba indispuesta y se había echado un rato a descansar Piachi apenas dio muestras de inquietud y se fue a ver qué le pasaba a su mujer al regresar un cuarto de hora después anunció que esa noche no compartiría mesa con ellos y no hizo más comentarios Nicolo creía haber encontrado la clave para comprender las enigmáticas escenas que venía protagonizando Elvira año tras año a la mañana siguiente embriagado por una perversa alegría empezó a pensar cómo sacaría partido del descubrimiento que acababa de hacer entonces recibió una nota de Xavier en la que le rogaba que fuera a verla pues quería compartir con él una información del máximo interés referente a Elvira debido a su relación con el señor obispo Javiera trataba de cierta frecuencia los monjes del monasterio de los carmelitas como Nicolo sabía que su madre iba a confesarse a ese monasterio no dudó que Javiera lograría enterarse de la historia que se ocultaba detrás de sus apasionadas efusiones y de ese modo podría haber cumplido sus aberrantes esperanzas lo que no sospechaba era que las indagaciones de la dama desvanecerían sus absurdos sueños Javiera le recibió con una sonrisa socarrona y le invitó a sentarse con ella en el diván antes de revelarse que el objeto del amor de Elvira era un difunto que dormía en su tumba desde hacía doce años el caballero cuyo retrato había descubierto en el nicho de la habitación de Elvira detrás de la cortina de seda roja se llamaba Ali Sus y había sido el marqués de Montserrat se había educado con un tío que vivía en París y le había dado el sobrenombre de Colín más tarde cuando llegó a Italia aquel nombre se transformó en el simpático apodo de Colino se trataba del joven caballero genovés que le había rescatado del fuego cuando era niña y luego había muerto a consecuencia de las heridas que había sufrido realizando un acto tan noble Xaviera le rogó que no propagara ese secreto pues se lo habían confiado en el monasterio de los Carmelitas con la promesa de que guardaría la más absoluta reserva al respecto ya que la persona que se lo había revelado no tenía ningún derecho a hacerlo en el rostro de Nicolo alternaban la palidez y el rubor cuando le aseguró que no tenía nada que temer incapaz de aguantar por más tiempo la mirada burlona de Xaviera avergonzado por la confusión en que le había sumido aquel descubrimiento se excusó diciendo que un negocio le reclamaba tomó su sombrero mientras hacía una mueca de disgusto se despidió y partió la vergüenza la lascivia y la sed de venganza se unieron entonces para gestar el plan más abominable que se haya ejecutado jamás estaba seguro de que sólo el engaño podría rendir un alma tan pura como la del vida cuando Piazzi anunció que pasaría unos días en el campo el traidor vio que pronto tendría vía libre y comenzó a hacer los preparativos para poner en práctica el diabólico plan que había tramado se procuró el mismo atuendo que llevaba la noche en que había asistido al carnaval de incógnito y luego al regresar a casa se había topado con el vida después de vestirse al estilo genovés con capa esclavina y un sombrero de plumas exactamente iguales que los que llevaba el caballero del retrato poco antes de la hora de acostarse se deslizó en la habitación de Elvira allí colgó un paño negro sobre un cuadro de nicho y con una vara en la mano adoptando la misma pose que había pintado el joven Patricio esperó allí oculto a que llegara Elvira y se postrase ante él para adorarle su abyecta pasión había iluminado sus sentidos y sus cálculos se cumplieron al detalle Elvira no tardó en entrar y después de divertirse con calma se volvió hacia el retrato como de costumbre apenas había descorrido la cortina de seda que cubría el nicho cuando le vio colino amado mío exclamó antes de ser desmayada sobre el entarimado Nicolo salió del nicho y se quedó un instante al pie al lado de Elvira absorto en la contemplación de sus encantos y viendo como de pronto su tierna figura se había quedado lívida bajo el beso de la muerte no había tiempo que perder la tomó en sus brazos la levantó y arrancando el paño negro que cubría el cuadro le acostó sobre la cama que había en un rincón de su habitación hecho esto fue a echar ese rojo a la puerta cuando vio que ya estaba cerrada con llave convencido de que cuando volviera en sí se sentiría confusa y aturdida y en estas condiciones no ofrecería resistencia alguna ante una figura fantástica de aspecto sobrenatural como la que él había adoptado se dirigió a su lecho y se esforzó en despertarla cubriendo con ardientes besos su pecho y sus labios pero Némesis que pisa los talones al criminal quiso que Piachi a quien aquel miserable creía lejos de la casa durante varios días regresara inesperadamente justo en ese momento en silencio pues suponía que Elvira ya estaba durmiendo se deslizó por el corredor y como siempre llevaba la llave consigo entró en la habitación de Improvisto sin que ningún ruido le hubiera delatado fue como si un trono hubiera estallado sobre la cabeza de Nicolo se arrojó a los pies del viejo y como no podía encubrir su villanía de ninguna manera le suplicó que le perdonara asegurándole que jamás volvería a poner los ojos en su mujer el anciano que tampoco tenía intención de airear aquel asunto guardó silencio y quedó conmocionado al oír hablar a Elvira que ya se había recuperado de su desvanecimiento y al verse en los brazos de aquel miserable le atravesaba con una mirada feroz Piachi corrió las cortinas de la cama en la que estaba tendida su mujer abrió la puerta y con una fusta que había cogido de la pared donde estaba colgada le mostró a Nicolo el camino por el que había que abandonar la casa inmediatamente entonces este un verdadero tartufo viendo que si se marchaba ahora lo perdería todo se levantó de repente en el suelo y declaró que era el viejo quien debía abandonar la casa pues según los documentos que obraban en su poder de cuya legalidad nadie podía dudar él era su único dueño y sabría hacer valer su derecho contra cualquiera que pretendiese arrebatársela Piachi no daba crédito a sus oídos desarmado ante ese inaudito descaro dejó la fusta tomó el sombrero y el bastón y corrió al instante a la casa de su viejo amigo el doctor Valerio un prestigioso jurista tocó la campanilla hasta que una doncella salió a abrirle y en cuanto entró en la habitación de su amigo antes siquiera de pronunciar una sola palabra cayó sin sentido junto a la cama el doctor que lo alojó en su casa y ordenó que fueran a buscar también a Elvira se puso manos a la obra a primera hora del día siguiente y realizó toda una serie de diligencias encaminadas a detener aquel diabólico criminal que contaba con algunas ventajas a su favor mientras Piaci impotente tocaba todos los resortes que tenía a su disposición para arrebatarle a su hijo las posesiones que en otro tiempo le había alegado Nicolo acudió volando con las escrituras de propiedad a ver a los monjes carmelitas con cuya amistad siempre había contado para rogarles que le defendieran de aquel viejo loco que quería expulsarle de su propia casa el asunto no tardó en resolverse Nicolo accedió a casarse con Xaviera cumpliendo la voluntad del obispo que ya deseaba librarse de ella y de este modo triunfó la maldad pues el gobierno a instancia del prelado decretó que Nicolo fuera confirmado como dueño de todas las propiedades y ordenó a Piaci que no siguiera importunándole el día anterior a la sentencia Piaci había enterrado a la destichada Elvira que había ido consumiéndose poco a poco debido a unas fiebres contraídas tras aquella noche fatídica la furia se sumó a su dolor y con el decreto en el bolsillo se presentó en la casa de Nicolo cuando le encontró se enfrentó a él con la fuerza que le daba la ira dado que su hijo era por naturaleza más débil le derribó y le aplastó los sesos contra la pared la gente que estaba en la casa no reaccionó hasta que ya era demasiado tarde cuando acudieron Piaci sostenía la cabeza de Nicolo entre las rodillas y le estaba metiendo el decreto por la boca hecho esto se levantó y entregó sus armas le llevaron a prisión se celebró el juicio y fue condenado a morir en la horca es norma de la iglesia no proceder a la ejecución de ningún condenado antes de que haya recibido la absolución cuando la vara de la justicia cayó sobre Piaci y éste se negó rotundamente a recibirla los clérigos hicieron todo lo que estaba en su mano para hacerle entender lo reprobable de su actitud le condujeron al patículo confiándolo en que cuando tuviera la muerte de cerca le entraría miedo y se arrepentiría en el mismo patículo junto a la horca le estaba esperando un sacerdote que le habló del juicio final y del espanto que se apoderaría de su alma cuando al sonar la última trompeta se precipitase a los infiernos a su lado había otro clérigo que sostenía en las manos el cuerpo de Cristo y se lo ofrecía como única forma de expiar sus pecados y alcanzar la morada de la paz eterna ¿no quieres participar de la gracia de la redención? no respondió Piaci ¿por qué no? no deseo salvarme quiero bajar hasta el fondo del infierno donde encontraré a Nicolo que no puede estar en el cielo así podré continuar mi venganza pues lo que he hecho aquí no me ha dejado satisfecho en absoluto después de hablar subió los escalones del cadalso y rogó al verdugo que hiciera su trabajo dada las circunstancias se vieron obligados a suspender la ejecución y devolver a la prisión a aquel destichado al que la ley protegía durante tres días seguidos hicieron el mismo intento y siempre obtuvieron el mismo resultado al tercer día cuando Piaci bajó del cadalso de nuevo sin que le hubieran puesto la soga en el cuello levantó las manos con gesto airado maldiciendo la ley humana que no quería dejarle ir al infierno invocó al diablo y a sus ejércitos para que se lo llevaran y juró que su único deseo era ser ejecutado y condenado y que se lanzaría al cuello del primer sacerdote que encontrase si eso le servía para ir al infierno y poner sus manos sobre Nicolo cuando el papa fue informado de eso ordenó ejecutarle sin absolución ningún sacerdote le acompañó le colgaron en completo silencio en la plaza del pueblo fin la mendiga de locarno en el norte de italia cerca de locarno se alza a los pies de los alpes un antiguo palacio propiedad de un marqués que aún hoy cuando se llega desde San Gotardo no puede verse reducido a ruinas y escombros sus alas eran espaciosas y de altos techos y en una de ellas se alojó en cierta ocasión una anciana enferma que se había acercado a la puerta mendigando y despertó la compasión del ama de llaves que la evitó a pasar y le colocó un montón de paja para que se echara sobre ella el marqués que entró por casualidad en el aposento al volver de una cacería se encontró con la mujer tendida en el rincón donde solía dejar sus escopetas y le ordenó de mala gana que se levantase y se pusiera detrás de la estufa al levantarse con la ayuda de la muleta la mendiga resbaló en el suelo y sufrió una dolorosa caída que le afectó a la cadera haciendo un esfuerzo sobrehumano volvió a ponerse en pie y atravesó la habitación como le habían ordenado pero al llegar detrás de la estufa se desplomó y falleció entre terribles gemidos y estertores algunos años después la guerra y las malas cosechas pusieron al marqués en una situación económica muy delicada en esto llegó a palacio un caballero florentino que deseaba comprar la finca y fijar su residencia en aquel hermoso lugar el marqués para quien ese trato significaba mucho encargó a su mujer que alojara al forastero en la ya mencionada habitación que en aquella época no estaba ocupada y a la que se había dotado de un mobiliario magnífico el más bello que puede imaginarse sin embargo el matrimonio quedó profundamente consternado cuando el caballero fue a verlos en medio de la noche pálido y con el semblante descompuesto jurando por lo más sagrado que en la estancia había fantasmas y que un ser invisible se había levantado de un rincón de la habitación naciendo el mismo ruido que si estuviera tendido sobre un montón de paja se había levantado luego había atravesado la habitación lenta y trabajosamente con pasos bien audibles y se había desplomado detrás de la estufa entre terribles gemidos y estertores aunque sintió un escalofrío de terror el marqués se echó a reír lo que contaba del caballero y anunció jovialmente que si eso le tranquilizaba le levantaría inmediatamente y pasaría la noche con él en la habitación sin embargo el caballero le rogó que le permitiese acomodarse en una butaca de su dormitorio y en cuanto se hizo de día mandó enganchar los caballos se despidió y partió este suceso que no pasó en absoluto desapercibido espantó a otros comparadores lo cual contraralló enormemente al marqués tanta atención despertó que entre el propio servicio doméstico cundió el inquietante rumor de que en aquella habitación rondaban fantasmas a medianoche el marqués que estaba dispuesto a acabar de raíz con esas absurdas habladurías decidió investigar por sí mismo lo que ocurría en la estancia para ello una tarde ordenó que le preparasen una cama en la mencionada habitación y aguardó sin dormir hasta la medianoche solo la hora de los espíritus y el marqués quedó hondamente conmocionado al oír aquel inexplicable ruido era como si una persona se levantara de un montón de paja crujiente atravesara la habitación y se desplomara detrás de la estufa gimiendo suspirando al abandonar la estancia a la mañana siguiente fue a ver a la marquesa y quiso saber inmediatamente cuál había sido el resultado de sus pesquisas él miró en derredor con miedo inseguro y después de trancar la puerta declaró que los que hablaban de fantasmas tenían razón ella se asustó como nunca y le rogó que antes de contárselo a nadie repitiese repitiese la prueba otra vez con más sangre fría y en su compañía el caso es que a la noche siguiente el matrimonio tuvo oportunidad de escuchar una vez más aquel ruido inexplicable fantasmal junto con un fiel criado que los había acompañado sólo sólo la apremiante necesidad de desprenderse del palacio costase lo que costase le permitió disimular en presencia de su sirviente el espanto que se apoderó de ellos y achacar aquello ruido a un incidente fortuito sin mayor trascendencia al tiempo que aseguraban que tarde o temprano acabarían por descubrir la causa a la tercera noche dispuestos ambos a llegar al fondo del asunto volvieron a subir la escalera con el corazón palpitante para dirigirse a la habitación de invitados allí delante de la puerta encontraron por casualidad al perro de la casa que se había soltado de la cadena casi sin pensarlo tal vez porque inconscientemente les tranquilizaba saber que en la habitación había otro ser vivo aparte de ellos mismos hicieron entrar al perro pusieron dos candelabros ascendidos sobre la mesa la marquesa no quiso desvestirse y el marqués llevaba una espada y una pistola que había sacado del armario hacia las once cuando cada cual está sentado sobre su cama y tratan de distraerse conversando el perro se entiende en el centro de la habitación con la cabeza y las patas encogidas y se queda dormido a continuación justo cuando suenan las campanadas de medianoche vuelve a oírse aquel espantoso ruido alguien que nadie puede ver con sus ojos se levanta de aquel rincón de la estancia apoyándose sobre su muleta la baja cruje bajo su peso y entonces se echan dar paso o a paso el perro despiértalo y las pisadas se levanta del suelo en el acto endereza las orejas gruñendo y ladrando exactamente igual que si una persona fuera acercándose poco a poco a él forzándole a retroceder hacia la estufa al verlo la marquesa siente como se le eriza el cabello y sale precipitadamente de la habitación mientras el marqués que ha echado mano a la espada pregunta gritos ¿quién va? ¿quién va? y cuando nadie responde empieza a dar estocadas al aire como si de pronto hubiera enloquecido la marquesa que ya ha llegado al patio manda enganchar los caballos para partir hacia la ciudad cuando antes sin embargo apenas ha hecho el equipaje con las cosas que ha ido recogiendo a toda prisa cuando al salir por la puerta con un áspero ruido de herraduras ve el palacio ardiendo por los cuatro costados sobreexcitado por el miedo el marqués ha tomado una vela y harto de la vida ha prendido fuego al edificio revestido de madera en vano intentaron entrar en el palacio para salvar al infortunado que ya había muerto de la manera más atroz todavía hoy pueden verse sus blancos huesos reunidos por la gente del lugar justo en el rincón donde yacía la mendiga de locarno antes de que él le ordenase levantarse fin de la manera no 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 ¡Gracias!